Carolina Angarita Santana, encargada de la gerencia de la empresa Vallarta Plus, informó que debido al botonazo bajó la cantidad de usuarios, por lo que hay una disminución en corridas y llegadas de hasta un 50%, ya que la gente no está viajando, que implica una caída en cuanto a las ventas. Bajó demasiado, se ha visto obviamente que la gente no ha querido viajar por lo mismo, y si bajó yo creo que fácil, el 50%, 60%, de donde ya estábamos, volvimos como quien dice el pesado. Por lo que por día registran 19 corridas o 21, como mucho, de tener en el periodo vacacional más de 30 y con corridas extras. En cuanto a los pasajeros, digo que son entre 5 o 7, y en ocasiones no hay pasajeros, por lo que se tiene que cancelar la corrida, ya que no le conviene a la empresa mandar solo el autobús. Aún así, continúan trabajando con el tema de los protocolos de sanidad, para que las personas que llegan o se van del destino se sientan seguros en su viaje. Nosotros de todas maneras seguimos con lo mismo, se sanitiza la unidad antes de llegar, se sanitiza en el área de lavado, todas las áreas comunes, les tomamos la temperatura a todo el que entra, les damos gel, si no traen cubrebocas se les obsequia el cubrebocas a los que van a viajar, o sea, nosotros hemos tenido todo el lineamiento siguiéndolo al pie de la letra, y manejamos la sana distancia en las unidades todavía, desde que iniciamos lo hemos manejado y seguimos igual. Por último, pidió a la ciudadanía que se cuide y cumpla con las medidas de sanidad para que rápido se recuperen los diferentes sectores del destino, por lo que esperan que una vez pasando este botonazo, la gente se anime más a viajar, porque cuidando los protocolos, cualquier lugar es seguro. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.